El próximo 11 de octubre se realizará la Feria de Empleo de Industria y Servicios que ofrecerá a las y los yucatecos una amplia oferta de vacantes relacionadas a este sector, informó Iraíz Barón Cermeño, titular del Servicio Nacional de Empleo Yucatán. En esta ocasión, 43 empresas ofertarán un total de 1.000 vacantes en el Centro de Convenciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, en un horario de 8 a 15 horas, con sueldos que van desde los 4.000 hasta los 18.000 pesos, tanto para espacios de profesionistas, técnicos y operativos, de acuerdo con las necesidades del sector industrial y de servicios. Con el propósito de mejorar esta experiencia, habrá servicios de fotocopiado y se proporcionará transporte gratuito con corridas continuas de ida y vuelta que saldrán del Parque de Santa Lucía en un horario de 8 a 14.30 horas. Gracias por ver el video.